Testimonios de Mangmin Angola es un país ubicado en el suroeste de África con una población de alrededor de 35 millones. En este lugar también hay una iglesia filial de Mangmin. Esta es la iglesia Mangmin Angola, África, dirigida por el pastor Arao Anga Mukombi. Hola, soy el pastor Arao Anga Mukombi y estoy a cargo de la iglesia Mangmin Angola. El pastor Arao está trabajando como representante del Ministerio del Pastor Principal entre las denominaciones independientes de Angola. Además de esta actividad misionera, está traduciendo el periódico Noticias Mangmin al portugués. A finales del año pasado, el pastor Arao compartió a la iglesia central un testimonio asombroso. Escuchemos juntos qué testimonio es. Mi tía que estaba inconsciente revivió. Mi tía comenzó a enfermarse a principios de diciembre del año pasado. Mi nombre es Alice Undandu y tengo 79 años. Empezó a sentirme muy mal a principios de diciembre del año pasado. De repente perdí la memoria y mi cuerpo estaba tan débil que miccionaba mi ropa. Desde que me enfermé, tenía tanto dolor que ni siquiera podía comer ni tomar algo bien. Entonces, un día, el pastor Arao recibió una llamada telefónica inesperada de su primo. Quien le dijo que el estado de la tía se había empeorado y que ella había perdido la conciencia. El pastor Arao, quien recibió la llamada telefónica, terminó muy impactado. Hola, mi nombre es Kinkiela Artur Gómez. Soy cardiólogo profesional del Hospital Municipal Sanja Pombo de la provincia de Uiji, Angola. Ella tenía un problema cerebral del que no conocíamos su origen o causa. Finalmente, cuanto más pasaba el tiempo, sus órganos fueron descompuestos por las bacterias y parecía difícil que ella sobreviviera incluso unos tres días. Su tía era una católica muy devota. Desde que el pastor Arao era un niño, ella lo crió con amor como si él fuera su propio hijo. Por eso, al pastor Arao le costó más aceptar esta situación. Estaba muy, muy triste al pensar que podría perder a mi tía quien me crió. Así que tuve que hacer cualquier cosa para salvar a mi tía. A pesar de varios tratamientos que se hicieron en el hospital, no hubo mejoría alguna. En una situación en la que la medicina no podía ayudarla, el pastor Arao encontró una pista para resolver el problema a través de un testimonio de noticias manmin. Mientras traducía el periódico de noticias manmin número 113 en portugués, el testimonio de la hermana Han Su Kang tocó mi corazón, porque las plantas también pudieron crecer bien en recibir constantemente la oración por los enfermos de pastor principal. El cultivo de ají fue muy próspero este año. Mi esposo camina entre los surcos y coloca el audio de la oración por los enfermos de pastor principal todos los días. Él dice que siente como si los ajíes recibieran la oración diciendo amén, y cree que ellos se han vuelto más frescos. Él dice que si deja unos días sin colocarles la oración, parece que los ajíes se debilitan. Por lo tanto, el año pasado también mi esposo continuó poniendo la oración por los enfermos en los ajíes. Dice que hay diferencia entre cuando lo hace cada mañana y cuando no lo hace. Entonces creo que lo hizo más porque estaba más emocionado. Ahora no les coloca porque ellos crecieron demasiado, son demasiado grandes. Y por eso ahora, Padre Dios, son demasiado grandes. Quizás iban allá, dirán, ¿no es esto un bosque y no un campo de ajíes? Y yo creo que pensarán eso. Me arrodillé y oré de arrepentimiento en lugar de mi tía. Luego encendí la computadora y preparé una foto de mi tía para recibir la oración de pastor Jeroli por los enfermos. Luego llamé a mi primo, hijo de mi tía, que estaba en el hospital y le pedí que pusiera el teléfono en el oído derecho de ella. Y le pedí que lo hiciera continuamente para que la voz de la oración de pastor Jeroli se pudiera escuchar en los oídos de mi tía. Dos horas después, sucedió algo verdaderamente asombroso. Mi primo me llamó y me dijo, Arao, Arao, mi madre empezó a reaccionar. Luego abrió los ojos y comenzó a hablar en voz muy baja. Así que le dije que mantuviera el teléfono en su oído para que ella continúe recibiendo la oración por los enfermos hasta que se despierte por completo. Así pasaron tres días. Cuanto más recibía la oración, mi tía comenzó gradualmente a moverse, a abrir los ojos y a hablar. En la madrugada me llamó el médico y me dijo, su pastor es un verdadero hombre de Dios. Después de recibir la oración. Enero del 2022 Tres días después de haberse colocado el teléfono en el oído derecho del paciente, sucedió algo sorprendente. Ella empezó a moverse lentamente, abrió los ojos y habló en voz muy baja. Y cuatro días después, recuperó completamente la memoria y su frecuencia cardíaca, respiración y temperatura corporal volvieron a la normalidad. Como médico nunca he visto algo así, pero a través de este caso llegué a creer en que el pastor Jero Lee es un hombre de Dios. Cuando estaba en coma, mi alma estaba fuera de mi cuerpo, pero estando en coma escuché por mi oído la voz suave de alguien que me decía, Alice despiértate, Alice despiértate, Alice despiértate, y de repente sentí que mi alma regresó a mi cuerpo. Doy gracias a Dios que me sanó mi enfermedad por la que no tenía otra opción que morir a través de la oración del pastor Jero Lee. Una vez más, quiero agradecer mucho al pastor Jero Lee por sus oraciones. Después de recibir la oración, mi tía recuperó su salud y ahora camina y come muy bien. Doy gracias al Señor Jesucristo por haber sanado a mi tía a través de la oración del pastor Jero Lee. También agradezco al pastor Jero Lee, quien es un hombre de Dios y mi padre espiritual. Muchas gracias por orar, no solamente para mi tía, sino también para que innumerables almas del mundo entero puedan ser sanadas. El poder que muestra que Dios Padre está vivo a través de esa fuerza que hace posible lo imposible por la obra del Espíritu Santo que trasciende el tiempo y el espacio. Por la fuerza de ese amor, hoy y mañana también marcharemos con fuerza junto al Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!